Las mujeres podemos aceptar cualquier cosa de los hombres, cualquiera, menos que te dejen por otra. Es heavy, so what? Es heavy, porque, o sea, te dejan por otra. Bueno, ahora en estos tiempos te pueden dejar por otro. Uno nunca sabe, pero por otra, o sea, por favor, a mí. Es como que, ¿seré yo, señor? Uno no entiende. Entonces, como uno no entiende, no te cabe en la cabeza que te dejen por otra, ¿qué hace una? Lo anda pelando por todos lados. Y ahí nomás. O sea, estábamos bien, pero la cosa se venía mal hace rato. Hace rato. Y si alguien te dice, oye, pero tú te veías súper bien con él, o sea, yo creía que estaba bien con él. Te carga que te hablen del más encima. ¿Se han fijado que cuando uno termina siempre te preguntan por el cual? Oye, tú, terminamos. Oye, ¿terminamos? Yo andaría aquí con una cuestión, terminar me cago. Ay, qué raro. Y, pero cuando tú querías pisotearlo en el suelo, así ya de pelarlo, 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 ustedes lo único que tienen que hacer, pero así con alevosía, con la cara, pero así como la enemiga de Candy, así bien china, ¿cachai? Así, así tenés que decir lo que era malo en la cama y que posiblemente sea gay. Es loca gay. Por un buen rato. Y él no va a poder creer que tú andés diciendo eso. ¿Y qué tanto? Otra cosa que uno hace, de loca que se vuelve cuando te cagas, es hacerse amiga de la mamá. O sea, por mí que sea huérfano, siempre. Y en este caso, yo adoro a la mamá. ¿Cachai? Como, oh, la vieja buena onda. Y uno empieza a hacer cuestiones raras, empecé a ir a acompañar a trámites, latero, te metí a la casa de compensación con la vieja, así natación con la vieja, y un montón de veteranas insoportables, y ahí estáis tú nadando. La vieja participa en el coro, y ahí estoy yo metida al lado, en el coro de la iglesia. Y la vieja canta, Jesús, estoy aquí. Yo también estoy aquí, señora, para su hijo. Yo también estoy aquí. Jesús, que espera de mí. No, no, yo estoy súper aquí, súper aquí. Señora, mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecer? Usted no sabe lo que le puedo ofrecer a su hijo, señora. Toda, 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 enterita, enterita. Te volvís loca. Y lo otro que te viene, cuando estáis más loca, cuando ya, ah, dejo la cagada, empecé a desprestigiar a la peuca. A esa que se lo ha llevado todo. A ese hipo, obvio. Porque las minas tienen una fijación súper extraña. No sé, en un momento nos viene, la voy a aprovecharle la culpa a ella. No, no, no sé siempre, lo joteo. Se lo fue en bandeja. ¿Cachai? Como que no da la rabia con ella. Y, 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 a ver. O sea, ya. La mina puede ser casi casada, ¿cachai? Porque uno la empieza a averiguar toda la vida. Dónde vive, con quién vive, a quién saco niños, los expololos, cómo funciona, la cuestión donde estudia, si estudia, si trabaja, si es floja, si casada, tu abor. Todo. Todo sirve, todo sirve. ¿Cachai? Todo, todo sirve. Pa' cajarla. Pero uno le echa la culpa a la mina. ¿Por qué uno le echa la culpa a la mina? Si, si, el hombre pudo decir que no en algún momento. Hay un lapso, ¿ah? En que uno puede decidir. Uno no pasa el tirón. Sí. No. ¿Cachai? Uno puede decidir. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se controlan? ¿Por qué? Porque el hombre viene un pedazo de carne y se vuelve loco. Le dan lo mismo. Y yo no entiendo si esta cuestión no se manda sola. No hay cabeza que no piense, chiquilla. Ah, se me molaron. Pero sí, si los hombres son como los perros. Comen feliz de la basura. Y ya después, cuando te volvís, ya, ¿qué tienes? ¿Qué tanto? Después, cuando te volvís más loca, empezar a hablar en un escenario. Ah, no. No, en serio. Cuando uno se vuelve más loca, más loca, te han ganado ya más loca, ¿cachai? Porque tú estás todo el rato pensando, no dormís, pensando qué le está haciendo, qué es lo que en verdad está haciendo. Seguro está haciendo eso. Seguro lo está haciendo, ¿cachai? Porque lo está pasando chancho. Porque en la primera etapa del hombre funciona maravilloso. Y seguro, ¿te acordáis cómo funcionaba en la primera etapa? Porque después de los tres meses, ustedes saben. ¿Cachai? Pero tú estabas ahí ahí, po. Tú estabas ahí ahí. Cuando eso se caía, ¿quién lo recogía? Una. Pero claro. ¿Cachai? Y te dan ganas de llamarlo. Y ya, ya. O sea, primero como pasa, es como está ahí. Y la chiva. Pero después cuando estáis locas, lo llamáis así y te sale la Adriana Barriento que tenía adentro. Loca, 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 loca. Y empecé a como amenazarlo. Si a mí me pasa algo, va a ser tu culpa, ¿cachai? Me tomo un flasco de pastilla y no sé lo que va a suceder. ¡Me quedaste en la vida, weón! Y es mentira. Uno se toma unos copetas y se fue en la balada. Pero un flasco de pastilla, ¿pa' qué? Si a uno le gusta el fulano, uno está sufriendo, pero matarse. Anda. ¿Pa' qué tal? Y después, viene otra psicosi que uno empieza a dejar como huellas. Por ejemplo, el nick del Messenger, el nick del Facebook, solamente para que él lo lea. Nunca había estado tan bien. Estoy súper feliz. ¿Qué noche la de anoche? Para que él vea y crea que tú no estás dando chancho. Pobrecita. Y después, ya cuando ya no te alcanza pa' más, hay tu cabeza, ya no hay razón, ya no hay casos de querer suicidar, ¿cachai? Está súper mal, súper mal. Venía a buscar otro, po. Obvio, po. El amigo ese que presta los servicios cuando uno está ahí, me afloja la cosa. El ex que estuvo siempre ahí, ahí, esperando. Hay gente que está como esperando que tú termines. Es igual que de a mí, estamos, ¿ah? Eso sí que lo tenés que ver como con tres rondes más, porque sobria no pasa nada, ¿sabes? Me cae bien esa gente a mí. Sí. Entonces, si te encontráis con él, pasa que te encontráis con él, obviamente tú estás ahí, la raja. Y te pregunté cómo estáis, bien, estoy pololeándose en el tiempo. En serio, sí, hace en el tiempo con el guatón ceboso. ¿Lo gastáis? Le quedo una cara, porque en la desesperación uno agarra lo que sea. ¿Cachai? No voy a decir, uno se vuelve el perro que busca la basura. No, no puedo decir perra, nada que ver. Pero ya lo saben, chiquillos, ya lo saben. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden ser hediondos, pueden dejar regado de pelo, pueden ser lo que... Pero si nos dejan por otra, cuídense. Buenas noches. Muchas gracias.